¿Se nota que no te gusta este lugar que te estás obligando? Ah, me he obligado, ¿por qué? No me gusta que me te vayas a ser obligada. Y encima, están jugando a la comida. Pero se nota que no te gusta este lugar que te estás obligando. Ah, me he obligado, ¿por qué? No me gusta que me te vayas a ser obligada. Y encima, están jugando a la comida. Hoy es nuestro aniversario y he venido con cariño a su lugar favoritísimo a comer. ¿Te gustó ahorita? No. ¿Es sorpresa? No. Mira todo lo que te viste con esto. Uy. Me van a desgrupar, en el anterior video creo que me acaban de pescar un tiburón. ¿Estás preparada para todo lo que te vas a comer, no? No, es que soy obligada, a mí no me gusta. ¿Ah, sí? Yo soy el jatariado. Yo soy el jatariado. Hoy, en la noche, me tocó elegir a mí. Longhorn, me encantan las carnes. Bueno, chicas, no les pude grabar nuestra cena porque Antonio ha estado viendo dibujitos en mi celular, pero así quedó la mesa. Cari, te pasas. No, me encantan las carnes. Bien. Comocí. Bien. Gracias.